No te des cuenta que yo sobré por tu carguillo Y a cada rato me destroza el corazón Daría amargado y a volcarte pa' tu casa Y en el tepido me ha metido un pecosón Era otro que tenía la malvada Y no mandó que me acercara en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha mandado casi mente ese mangrino No te des cuenta que yo sobré por tu carguillo Y me destroza cada rato el corazón Daría amargado y a volcarte pa' tu casa Y en el tepido me ha metido un pecosón Era otro que tenía la malvada Y no mandó que me acercara en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha mandado casi mente ese mangrino Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios Esa malvada mujer no tiene perdón de Dios ¿Qué más un hombre hace echarme de un palo me derrengó? ¿Qué más un hombre hace echarme de un palo me derrengó? ¡Ago Luciano! ¡Ago Luciano! ¡Ago Luciano! ¡Ago Luciano! El hombre queda acechao, no se encuentra competente El hombre queda acechao, no se encuentra competente Pa' que pelea como un macho, que me traga frente a frente Pa' que pelea como un macho, que me traga frente a frente ¡Ey! ¡Hey! Díselo que bueno va eso ¡Ajá! Luego la frase antigua ¡Gordiotto Zeto! ¡Y ahí voy! ¡Ahí la antigua! 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 Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy para Barranquilla, me voy, me voy, me voy Me voy para Barranquilla, me voy, me voy, me voy Me voy para Barranquilla ¿A qué frase? ¡Oye, papacito! ¡A volar, Colín! ¡Acordeón! ¡A volar, Colín! ¡A volar, volar, volar! Gracias por ver el video. Esa malvada mujer no quiere perdón de Dios. Que más no comienzo a echarme de un palo me derrencó. ¡Papága ese cañón! Gracias por ver el video.